Amigos de Dragon Mania Legends, el día de hoy vamos a revisar un video previo al evento de clanes que existe. Como pueden darse cuenta, ya estoy dentro de la pantalla principal. De este lado, en la parte de abajo a la izquierda, pueden ver aquí en el siguiente evento. Me dice que es un evento de tipo Guerras de Esmeraldas y que está por empezar en 3 horas y 20 minutos. Hay tres tipos de dragones que te sugieren o que te recomiendan para poder obtener mejores puntuaciones durante el evento. Puedes ir a la colección y leer qué es lo que cada uno de ellos te ofrece. En este caso, para el clan está seleccionado el dragón de embestida, que es uno de los recomendados. En la parte de arriba aparece cuáles son. Por ejemplo, roca y encanto no funcionan para este, al igual que brazas. Pero sí cúter y el otro dragón que es pluma y que en nuestro caso todavía nos faltan todas las piezas para lograrlo. En el caso del dragón de embestida, lo que dice es que... Bueno, ahorita en lo que regresa la información, que en las Guerras de Esmeraldas, el ratio de regeneración de energía de guerra aumenta un 12%. Pueden ver aquí también el nivel que tenemos. Ahorita dice 3 y se encuentra con 214 puntos de 20.000. Esto es para poder subirlo a un nivel superior. En mi caso, únicamente cuento con 109 puntos para subir de energía. Realmente no va a agregar mucho valor, pero es importante que todos los miembros del clan estén participando para en conjunto lograr subirlo. De este lado, pues pueden revisar las misiones. En mi caso, por ejemplo, cruzar un dragón, pues ya no lo alcanzo a hacer en 3 horas. Ganar batallas en arena cantada probablemente. Recoger comida. Mis granjas están ocupadas. Realizar golpes... O realizar los golpes perfectos en la batalla, o bien conseguir que ellos en la mazmorra. Como pueden ver, el total de monedas no va a exceder de 1.000 por día. Sin embargo, la cantidad de puntos para subir el nivel de tu dragón de clan, claro que puede continuar. Yo, por ejemplo, podría tomar batallas de la arena encantada. Vamos hacia allá. De hecho, mi primer dragón es nivel 75 y no tengo un nivel tan alto. Voy a tomar un dragón de, podría decir, nivel bajo en mi caso, que pueden ser los dragones de nivel 50. Le voy a dar luchar y si realmente puedo avanzar, como pueden ver aquí es un dragón de nivel 45. Podría avanzar con uno de mis dragones. De hecho, intentaré con este dragón de nivel 59 para avanzar tanto como pueda y obtener puntos. Obviamente voy ganando de la mano algunos avalorios. Puedo usar este potenciador de viento. Para poder ganar lo más rápido posible. Vamos aquí también. Voy a regresar a mi dragón de azufre. Lo mismo, un 59 contra un 45 rápidamente lo puede vencer. No necesito mucho aquí. Y me repitiré mi dragón de azufre. Me quedan dos dragones más. Y muy probable el último dragón, en este caso, es el nivel 70. Si recuerdan, teníamos un dragón de nivel 70 y algo al inicio. Así que, por ahora yo creo que no lo voy a ganar. Me voy a retirar de la batalla. Todavía no tengo el nivel suficiente. Así que, bueno, me pregunta si quiero retirarme. Y como les comentaba, pues había dos dragones de nivel 70 y 75. Que en mi caso, bueno, ahorita no lo quiero intentar. Voy a intentar nuevamente. Aquí ya me aparece un dragón de nivel 65. Y lo voy a intentar. A ver si tengo más probabilidades de ganarle. Nuevamente voy a tomar un nivel 50. Estos regularmente los tomo para... Me dejo perder en todo caso. Y espero una lucha nueva. Puedes cambiarlo. Pero bueno, ahorita no lo vamos a cambiar. Este es un nivel 30. Rápidamente lo puedo eliminar con mi dragón de nivel 50. Y pasamos al siguiente. Mientras tanto puedo estar ganando unos avalorios. Que son 8.8 avalorios. No es mucho. Pero bueno, pues ahí poco a poco lo vas acumulando. Aquí nuevamente 8. Nuevamente dragón de nivel 42. No representa ningún problema para el nivel que tienen mis dragones. Y ahora, por ejemplo, un nivel 66. Voy a tomar este dragón de congelación. Si mal no recuerdo. Le voy a agregar un potenciador. Y veamos el resultado. Parece ser que me puede ganar. No, no me puede. Me ganó. Y bueno, creo que con cualquier otro dragón que agregue. Lamentablemente no tengo algún viento. Lo puedo eliminar. Me quedan dos dragones. Uno de nivel 65. Voy a tomar mi dragón de nivel 62. Más un potenciador. Que creo puede ayudar a ganar. De hecho, ahí está. Lo voy a derrotar. Y por último, veamos el dragón que me queda. En este caso, un nivel 65. Algo que puedo hacer aquí es usar este maleficio menor. Que va reduciendo un 20%. Voy a sacrificar mi dragón de nivel 50. Para ganar ese 50%. Después voy a usar a mis dragones que ya habían competido. Y que tienen energía baja. Más el 20% que está descontando este potenciador. Uno más. Es probable que me derrote. Mira, ahí fue un double KO. Pero todo bien. Entonces, aquí. Ah, vaya. Un dragón. Un cofre de este tipo es muy, muy raro. Así que vamos a ver. Me dieron seis piezas. Tipo excelente. Y 664 valorios. Muy buen premio me acabo de ganar. Y estoy por completar este cofre. Y bueno, amigos. Pues, ¿qué sucede cuando vas completando esas misiones? Te van dando más puntos. Ahorita me faltan dos más. Y lo que puedes hacer es ir aquí. Más poder. Incrementarlo. En este caso voy a agregar mi 109. De hecho, vean. Aquí algunos de mis compañeros de clan han agregado puntos. Ya llevamos 2103. Agrego 109 más. Aparece un error. De como un carácter extraño que representa un espacio. Que se les va aquí a mis amigos de Gameloft. Pero bueno. Lo quitamos. Y volvemos a entrar. Y puedes ver el total. Que en este caso subió a 2212. Bueno, amigos. Yo seguiré intentando ganar más batallas en la arena. Así como terminar nuevas misiones. Yo los dejo. Y por ahora este sería el video. Ya estaré grabando cuando estemos en el evento. Pero por ahora muchachos sería todo. Hasta luego. Chao.